Sí, Gastón, estamos trabajando en esto hace 20 años. En abril, el Grupo Sol cumplió 20 años y al cumplir 20 años el grupo, bueno, cumple 20 años el equipo porque eso nos ha invitado a formar un equipo de atención para este tipo de patologías. Exactamente, que cuando hablamos de trastornos alimentarios o alimenticios, uno por ahí piensa en anorexia y bulimia, porque son los dos grandes conocidos, pero, ¿son los únicos dos casos que existen dentro de este conjunto? Bueno, de ninguna manera, y vos sabés que cada vez van apareciendo patologías que se van como derivando, combinando de la inicial anorexia y bulimia. La primera combinación que hemos observado es la bulimarexia, es decir, pacientes que comenzaban el proceso patológico no comiendo y después lo poco que comían lo vomitaban, y por el contrario, pacientes que comenzaban comiendo abundantemente y vomitando y luego iban reduciendo las porciones. Pero hoy las patologías ya son muy diversas. Aparecen patologías como alcohorexia, que es el paciente que sabiendo que el alcohol tiene calorías, que engorda, dejan de comer alimentos para tener, como decirte, un reservorio calórico para consumir alcohol. Patologías como la ortorexia, que es las personas que en esto de comer saludablemente hace ya un comportamiento neurótico, un estadio extremo, en el cual todo el tiempo sacan cuentas de cuántas calorías tiene lo que comen, si es saludable o no. La vigorexia, esta patología que hace que la obsesión por tener masas musculares muy abundantes, muy marcadas, haga que no importe si en definitiva los métodos no son muy saludables. Esta patología que era inicialmente de varones, que decía que era la obsesión de los patovicas, hoy ya es una patología que también afecta a mujeres. Así que el aspecto es cada vez más amplio, Gastón. Sí, por lo que veo sí, ¿no? O sea, como que se fue adaptando a distintos perfiles, a distintos grupos sociales, porque ahí también creo que en un momento se construyó una idea, que se idealizó al paciente o a la persona que vivía con un trastorno alimentario, es decir, son o muy jóvenes o personas con un determinado estatus social, pero sin embargo, ¿hace diferencias en cuanto a lo económico o educativo este tipo de trastornos? No, de ninguna manera, y coincido totalmente con tu planteo. Inicialmente era una patología de cierto estatus socioeconómico, hoy no. Y el grupo SOL surge por eso, surge porque nuestro planteo era que hay personas que tenían nivel económico, o aunque vendían un auto, vendían una casa, pero ¿qué pasa con la gente que tenía una patología como esta en su familia y no contaba con un auto y no contaba con una casa para vender? Entonces, bueno, ese tipo de personas es a la que nosotros quisimos darle albergue y acompañarlas en el proceso de recuperación desde un hospital como el Sequeiros, que es un hospital de todos, un hospital de atención 100% gratuita. Sí, qué bueno. Y eso creo que justamente también ha sido el hecho de poder, de alguna forma, voy a usar este término, ¿no? Como democratizar el acceso al servicio de lo que también son algunos padecimientos que no necesariamente son una dolencia física, ¿no? Porque uno como que prioriza el dolor en el cuerpo, o esa herida, o esa fractura, pero a este tipo de trastornos, uno como pasó con los trastornos en salud mental en general, era como que, bueno, si querés atención hay que tener dinero primero. Vos sabés que es tan alto descripción. Al no ser una patología, porque si vos tenés una patología física visible, podés ir a un hospital común y en la Argentina la salud pública funciona y funciona muy bien y tenés atención de inmediato sin preguntarte si tenés obra social, sin preguntarte si tenés cómo pagarlo. En cambio, con el padecimiento mental, la cosa es bastante más complicada. Por supuesto. Dentro del equipo del Grupo Sol, ¿qué profesiones intervienen? ¿Cuáles son los sectores del hospital? ¿Qué disciplinas se ponen en juego para poder acompañar al usuario que llega en búsqueda de ayuda? Mira, el Grupo Sol se llama Grupo de Apoyo Terapéutico para Personas con Dificultades en la Alimentación. O sea, el grupo le presta apoyo terapéutico a quienes ya están trabajando con su equipo de atención. Le hace nutricionistas, psicólogos como básicos, y como coayudantes están psiquiatras, ginecólogos, odontólogos. Todos estos profesionales, el hospital te los puede ofrecer. Pero también tenemos pacientes que consultan en su zona más cercana, porque nosotros atendemos pacientes de toda la provincia. Claro. Entonces, bueno, por ahí consultan al psicólogo, al psiquiatra y a la nutricionista, que les queda más cerca y vienen los viernes al grupo. Así que el equipo que tiene que tener obligatoriamente una persona con problemas alimentarios es ese. Psicólogo, psiquiatra y nutricionista. Y por supuesto que cuando uno siempre piensa en un tratamiento, uno tiene la idea de la farmacología, de inicio el tratamiento un día, por tantos días tomás esta pastilla, se te desaparece el síntoma y listo, se acabó. Es lo que hace la mayoría de la gente cuando hablamos de una cuestión física. Pero en un trastorno, en un padecimiento de este tipo, los tratamientos sabemos que son con otros tiempos. En ese caso, ¿hay un tiempo específico para decir, bueno, es el tiempo que necesitamos para tratar a alguien? No, de ninguna manera. Mira, nosotros hemos tenido pacientes que haciendo el tratamiento completo han logrado recuperarse en cinco meses. Y vos veías realmente una reversión de los síntomas del usuario. Y hay pacientes que les ha llevado dos, tres y hasta cinco años poder ver una reversión real. Es decir, nosotros siempre cuando le decimos a un paciente que ya está de alta, muy entre comillas, le decimos, te vamos a dar de alta el día que vos me digas, yo soy feliz, estoy feliz con mi elección, estoy feliz con mi profesión, con mi identidad sexual, con mi pareja, con mis amigos, con el modo en el que me gano la vida. Pero esto no tiene un tiempo. Esto no tiene un tiempo. Hay gente que lo hace en pocos meses y hay gente que les lleva más años. Y en el grupo hay, en este momento, dos personas, me acuerdo específicamente, que hace diez años que van al grupo. Y que ellas son dos mujeres, dicen que siguen siendo al grupo como una cuestión de agradecimiento a la institución, al grupo en sí, como para darle a las personas que llegan la esperanza de que sí se puede salir. Porque esta es una patología, Gastón y a todos los oyentes, que causa muchísima angustia, muchísima infelicidad, muchísimo desasosiego. Entonces estas personas están acá para decir, ¿sabes qué? Mirá, mirá lo que es mi vida hoy. Y se puede. Y seguí. Y no dejes el tratamiento, porque obvio, es un tratamiento largo, tedioso, donde salen cosas por ahí muy dolorosas. Entonces, bueno, la tendencia al ser humano es decir, ¿sabes qué? Mirá, te he echado. Entonces, que alguien te dé el incentivo de, no, no, seguí para adelante, está muy bueno, sirve. Sí, tal cual. Y en este contexto que hoy vivimos, ¿no? Y pensando en lo que han sido los 20 años del equipo, ustedes iniciaron su trabajo en una realidad, en un contexto social, político, económico, de aquel momento. No estamos hablando del año 2001. Plena crisis económica. La verdad que ha sido un momento crítico en la historia de la República Argentina y donde Jujuy no ha estado exento. Pero hoy la situación es otra. Pero también los vínculos que establecemos, la tecnología es otra. ¿Qué papel ha jugado, por ejemplo, el hecho de que hoy tengamos una vida tan mediatizada, donde se hable tanto sobre los cuerpos, sobre si estás gordo, si estás flaco? Bueno, todas estas situaciones que vemos tan cotidianamente, que incluso podemos denominar en algunos casos situaciones de violencia hacia algunas personas, en la que se juzga sus cuerpos. ¿Ha incidido de alguna forma en lo que son los trastornos alimenticios? Mira, el trastorno alimenticio en general, sea comedores compulsivos y progresos, bulimicas, anoréxicas, ortoréxicas, todos los trastornos alimenticios en realidad son síntomas de un padecimiento psicoemocional. Entonces, los padecimientos psicoemocionales y la violencia, la violencia intrafamiliar, la violencia laboral, la violencia de género, ha existido y sigue existiendo. Quizás lo que hemos ido adaptando nosotros ha sido la mirada hacia otros estilos de violencia, hacia otros modos de ejercer la violencia, pero la violencia siempre ha estado en la mira de nuestro tratamiento porque siempre ha sido parte muy importante del origen de esta patología.